Es que aquí es importante lo que aquí dice la política para el Cantón de Pérez Celedón porque el reglamento de manejo de hechos sólidos del Cantón de Pérez Celedón también dice que es única y exclusivamente para Pérez Celedón sin embargo aquí tenemos una relación con la Municipalidad de Buenos Aires que le recibimos la basura a Buenos Aires sin un convenio cuando el reglamento de manejo de hechos sólidos del Cantón de Pérez Celedón dice explícitamente que es únicamente para personas físicas y cédulas jurídicas o personas jurídicas del Cantón de Pérez Celedón y me preocupa que este funcionario, Álvaro Murillo, le dijimos del tema y nos dijo que todo estaba correcto y además de eso puso a funcionar una biojardinera en la planta de transferencias de hechos sólidos de Pérez Celedón ilegalmente, entonces sí quiero, estoy de acuerdo con lo que se va a hacer pero que queden actas lo que tenemos ya aquí de historia con el tema de los desechos sólidos y espero que se corrija todo lo que acabo de decir acá si queremos que haya unas políticas sanas y correctas en cuanto al manejo de los desechos sólidos en el Cantón de Pérez Celedón. Este fue el cuestionamiento que hizo Goldin Quirot del Frente Amplio durante la sesión municipal del martes 10 de octubre en Pérez Celedón esto luego de que se presentara una moción sobre la elaboración de una política pública en el tema de los residuos sólidos considera que el trabajo que se hace en desechos es por el Cantón por lo que cuestiona por qué se le debe dar manejo a la basura de otros cantones como es en el caso de Buenos Aires el coordinador del proceso de divulgación y gestión ambiental de la municipalidad Álvaro Murillo liderará la elaboración de esta política la moción fue aprobada con todos los votos es decir, nueve votos M.-T-A. L-O-M. Gracias.